peligrosos asaltantes fueron detenidos por agentes de la policía investigadora del estado de coahuila luego de fallar en su último golpe contra un repartidor de cigarros francisco mendoza estrada de 39 años alias el chino ex interno al cerezo de torreón es el líder de una banda de asaltantes cooperaban en negocios y contra camiones repartidores en los últimos seis meses mientras que su cómplice aníseto iba arrastrada de 41 años de edad es señalado como el probable homicida de david molina a los detenidos se les aseguró un arma tipo revólver calibre 357 que resultó ser la misma arma que utilizó iba arrastrada para privar de la vida el ejidatario en la fiscalía general del estado se informó que los sujetos estarán bajo arraigo mientras que este lunes 8 de noviembre desesperado por no encontrar trabajo jesús antonio gallegos de 22 años decidió robar un auto estacionado en la colonia magdalenas pero fue detectado por un taxista que dio aviso a la policía y el joven fue detenido luego de una persecución que acabó en un choque es que me arrastró un carro señor, es un desarmador ¿tienes familia? sí, mi esposa, está embarazada pero no tiene empleo, tenemos ocho meses trabajando en arbañilería desempeñaron a mi tío y nos desempeñó a nosotros, él es contratista que iba a buscar trabajo y iba solo ahí por Magdalena ¿pero qué atascendrylic? sí, mamá mía que iba a buscar trabajo y buscaya opsío aquí así llamaba ínt чего e e a ream begin l